Te juro que siente la cara y mi alma se entiende Ojalá que salga a esa zona que tarde hace el mundo florecer Dejas a ver caminando un pañeto y mi mano si me lo recogen Tienes la risa fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorrigones Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borones Eres el rayo de macho, mi letra, tu crema, cantando en el coche Cuando he juntado la silla me siento tan torneo Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de mar y vas No te desarmamos que tiradas Pero es que a veces tan solamente es Lo que estás haciendo es lo que parece Y a veces parece que te hayas manchado ya Mi hembra, mi hembra, mi dama valiente Se me da la trenza como las sirenas Y reba en la arena si quieres Ay, mi hembra, tu labio de venta te queda Mejor con lo mío si duela, mejor tu sonrisa si mueres Ay, mi hembra No te queda de cuando empezaron los amaneceres Y siento que la manugada nos hizo más fuertes Y luego la charla tranquila te copa la amiga si te lo suparte Y luego las sirenas se juntan las voces y se duelen Y siento la lágrima cae pero no tiene nombre Y creo que tu confusión te la quito en un baile En eso consiste la libertad De no renunciar a entregarte más Y me gustas tan como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos para adelante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente Se me da la trenza como las sirenas Y reba en la arena si quieres Ay, mi hembra Tu labio de venta te queda Mejor con lo mío si duela Mejor tu sonrisa si mueres Ay, mi hembra Muchas gracias Muchas gracias